Hoy hablaremos de cuántos capítulos tendrá la telenovela Tierra de Esperanza. Hola mis queridos tlawicolers, después de un mes y 19 días con 36 capítulos, la telenovela Tierra de Esperanza no ha tenido una buena audiencia, porque ha sido una narrativa muy inestable. Muchos dicen que es por la casa de los famosos México y por vencer la culpa, que es por ello que la telenovela estrella de Televisa no ha subido de números, porque en su inicio promedió de 2.9 a 3.4 millones por capítulo, después estuvo de 2.8 a 3.2 millones y hoy día está de 2.6 a 3 millones. Cifras alarmantes para el horario estelar, que había estado antes de 3.6 a 4.2 millones. Por eso, hoy día se considera como un rotundo fracaso. Con esto a cuestas, la telenovela de José Alberto Castro, protagonizada por Carolina Miranda y Andrés Palacios, antagonizada por Luis Roberto Guzmán, Marta Julia, Carmen Becerra y Sergio Goyri, ya finalizó sus grabaciones con cuatro meses, ya que comenzaron a mediados de marzo de este año 2023. Pero se preguntarán, ¿con cuántos capítulos culmina esta gran historia? Pues antes que nada, lo que deben saber es que muchos de los seguidores de esta historia han pedido que se alargue, porque se les hacía muy corta, ya que a pesar de los discretos números que ha tenido en audiencia, sí tiene a varios que la siguen, es por ello que de 60 capítulos que tendría originalmente, tuvo un aumento de 5 más, quedando con 65 capítulos para darle un mejor cierre al final de esta telenovela, culminando en el mes de septiembre y con un final de viernes. Dime, ¿qué te parecen los capítulos que tendrá? ¿Y te gusta que sea alargada? Cuéntame tu opinión en los comentarios. ¡Gracias!